hola qué tal muy buenas sean bienvenidas y bienvenidos el vídeo de hoy les enseñaré a eliminar el gluten que se queda incrustado en el tamiz este tamiz es de pruebas físicas monitox de malla número 100 y malla número 200 antes de empezar con el vídeo necesitaremos un sonicador con una capacidad de 3 litros en este ejemplo utilizaremos un sonicador de la marca bradson además necesitaremos agua pasada por osmosis inversa programamos el sonicador por 30 minutos y una temperatura de 60 grados centígrados para lo cual pulsaremos el botón fn este nos ayudará a pasar de tiempo y temperatura y con los botones de triángulo arriba y triángulo abajo nos ayudará a disminuir o aumentar el tiempo o la temperatura no se les olvide pulsar el botón de calentamiento y sonicador quiero agradecer por las facilidades del préstamo del sonicador a la maestra alma y a la doctora pati del laboratorio de ciencia y tecnología de los alimentos quiero saber sus dudas y opiniones en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale me gusta muchas gracias hasta la próxima